El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el equipo del gobierno de la Cuarta Transformación atiende a la población afectada por las inundaciones en Tula de Allende Hidalgo. En conferencia de prensa matutina, indicó que ya se aplicó el plan DN3E y sostuvo que dedicará parte de la agenda de este día a supervisar las acciones de apoyo a las familias damnificadas. Precisó que personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran en esta región y otras que resintieron los efectos de las intensas lluvias. En Ecatepec, Estado de México, se desplegaron elementos de la Guardia Nacional. Ya están allá los responsables de atender esta tragedia y vamos a seguir pendientes todo el día, remarcó el mandatario federal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.